Que la disfrute y si se la gana ahorita, papá, huérenlo hasta Navidad para que la estrene. No es cierto, como quieran ustedes. El número ganador de niños... Es de niños. ¿Le dicen los niños? Ah, ok. 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 Número ganador de bici de lujo roja para hacer trucos y toda la cosa. Oye, no me voy a hacer el lugar, ¿no? Adelante. Ok. El número ganador es el número... Que venga corriendo, brincando, porque es una bici muy bonita, ¿saben? El número ganador es el cuarenta y cuatro. ¡Fuente y cuatro! 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 ¡Un aplauso para el ganador! ¡Fuente y cuatro! ¡De verdad que es una bendición esto! ¡Vamos! ¡Fuente y cuatro! 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 ¡Fuente y cuatro!